Levante, 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 levante Vamos para el baile, ay Dios, vamos que te suena el go-go Las cosas que sueñas ya, y ya te pica activar Y me grabamos al baile, que te vente pa' no volver a estar Vamos para el baile, ay Dios, vamos que te suena el acordeón Las cosas que sueñas ya, y ya te pica activar Y me grabamos al baile, que ya la pieza va a comenzar Al baile yo me voy, mi negra, dime adiós Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar Vamos para el baile yo me voy, mi negra, dime adiós Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar Vamos para el baile yo me voy, todo lo que quieras Me voy, me voy, para el coro y su niña, vamos Bueno, síganme bailando ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Me ayudan con alfa, me besan, vamos, 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 vamos ¡Fiesta está! Vamos para el baile yo me voy, mi negra, dime adiós Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar Al baile yo me voy, mi negra, dime adiós Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar Para nunca más volver a sonar Al baile yo me voy, me voy, me voy Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar Tengo una buena tocada, que te meto en un poco por bailar